Beneficios de la quinoa Contiene más proteínas que cualquier cereal, estas proteínas vegetales se consideran de alto valor biológico, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano en las proporciones adecuadas. Debido a su nivel en proteínas vegetales, es una fuente muy buena para completar la dieta vegana. Previene enfermedades como diabetes de tipo 2, cardiovasculares, gonorrea, y tuberculosis entre otras. Además, como contiene sustancias alcalinas, magnesio, calcio y oligoelementos, se utiliza como remedio natural para esguinces y torceduras. Buena para los diabéticos porque además de tener unas condiciones nutricionales óptimas para los que lo son, posee un sabor neutro que puede encajar perfectamente en ensaladas, guisos, postres, desayunos etc., lo que posibilita la creación de infinidad de platos en cualquier momento del día. Contiene carbohidratos complejos, otros carbohidratos que son más saciantes y mantienen los niveles de energía durante más tiempo que los simples. Aunque reúne más en comparación con otros cereales, no quiere decir que sea una comida rica en grasas. Además, estas son de buena calidad y poliinsaturadas, como los ácidos grasos omega 3 y 6, esenciales para el cuerpo, ya que no puede producirlos por el mismo. Rica en fibra y minerales, siendo la mayoría de tipo insoluble. Entre los minerales destaca el hierro, calcio, potasio, magnesio, fósforo, zinc, manganeso, pequeñas cantidades de cobre y de litio. Repleta de vitaminas, del tipo B, C, E, así como tiamina, riboflavina y niacina. Apta para celíacos porque está libre de gluten. Además de que puede usarse como cereal, también puede hacerse como harina, lo que ofrece la posibilidad para hacer productos derivados. Las hojas de la planta pueden hervirse para hacer una infusión que es perfecta para combatir el estreñimiento. Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Gracias!